¡Vamos! 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 Bueno señores, estamos para de todo un poco aquí en el Estadio de los Males. Acaba de ganar Puerto Rico, así que vamos pa' San Francisco. De todo un poco en la noche le está llevando todo señores, todo lo que está pasando. Así que allá nos vemos en San Francisco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!